Palomas tienden volando Les pagaré la salvincia Tan solo porque me traigan De mis amores Te lo he dicho Que no venga A la casera Las veras que ni yo me quites No me haces No me haces No me haces No me haces Sin esperanza y sin nada Llorando No me haces 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 No me haces